Había desaparecido usted. ¿Qué pasó, Genaro, con el tema de Macará, del presidente Macará? De las camisetas, de los toros. Que las camisetas, que los toros. ¿Qué terminó pasando con eso? ¿Con el señor Mírez Salazar? Sí. Ese es un perfecto payaso, mi estimado. Disculpe la presión, pero es un señor tremendo payaso. Yo hasta ahorita sigo esperando que sigan con el caso. Yo pienso que si el señor Salazar hubiera seguido con el caso, pues todos hubiéramos llegado hasta las últimas consecuencias, pero ¿qué pasó con el tema? El tema murió ahí. ¿Por qué no siguen insistiendo? ¿Por qué el hermanito señor Rolando Salazar, el abogado del Club Macaray, el abogado del señor Salazar, ¿por qué no siguen insistiendo en la fiscalía? ¿Por qué no han ido todavía? Porque ellos saben lo que hicieron. Incluso él paró la mano porque yo conseguí pruebas de la esposa de un marquero acá de Ecuador que el señor Salazar había contratado los servicios. Y se me dice que no están mal, porque sale conmigo, pierde por todos lados. Si no hubieran seguido hasta las últimas consecuencias, como decían que iban a hacerlo. Y hasta la vez, ahí, ya no murió. ¿Y usted no fue convocado a la Federación Ecuatoriana para argumentar, para hablar del caso? Hermano, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, nada que ver. Nunca me citaron y tampoco iba a ir porque era por gusto. Y nosotros hemos ponderado que Macaray juega muy bien al fútbol y que es un justo puntero del fútbol ecuatoriano. Nos ha parecido que ha hecho una campaña muy buena futbolística. ¿Usted cree que Macaray, es una apreciación personal, está arriba por algo más que lo futbolístico? No, nada que ver. Macaray no está arriba por gusto. Esa Macaray tiene gente puerca, gente sucia. Adentro mismo, el hermano Orlando, toditos, gente sucia, gente puerca. Que han trabajado no solamente en buenos partidos, como te digo. Tengo pruebas de la esposa de un arquero. Lo citaron a la esposa afuera de la concentración del partido que jugaban ese día. Que era un partido clave para ellos estar en un torneo internacional. Y el señor Salazar estaba afuera. Incluso tengo los audios. Cuando el señor Salazar le dice, estoy aquí afuera del hotel, parqueado de un auto. Dígale a su esposo que baje y cruce la gasolinera, perdón, a la farmacia para darle dinero. Tengo esos audios. Y yo le pedí el favor, porque incluso él se separó de marido. Y le dije el favor que me pasaran los audios. O que le pusieron algo al señor Salazar. Y enseguida le llamaron a decirle a la esposa que mejor se quede furia. Porque si no va a pasar lo mismo con el aroache. A amenazarla. ¿A usted lo amenazaron? No, a la esposa. No, a la esposa del arquero que creo que está involucrado también. Yo como, pues me confía con él y le dicen que me la manden un mensaje a ellos para ver que te dicen. Y enseguida le llamaron y decirle que sí, que por favor no haga nada, no diga nada, porque después va a terminar igualito como el aroache. O sea, como yo.